Tenemos uno debajo, ¿eh? ¿El último? Sí, tenemos que salir, tenemos que salir, que nos pilla la zona Que nos pilla la zona Ahí, 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 ahí No, que la otro, que la otro Yeah, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y hoy tenéis un vídeo de antes perder que ganar sin estilo en Warzone 2 Jugando con un suscriptor de Twitch que la verdad que es una verdadera barbaridad como juega, me ha ayudado mucho a poder ganar esta partida, así que nada, espero que os guste el vídeo Dejar un like, un comentario si queréis ver más partidas de Warzone 2 intentando matar al último con estilo Y nada chicos, ya sabéis, estamos en directo en Twitch, todos los días haciendo directitos de esto, así que nada chicos espero que os guste el vídeo, chao Ahí, a la derecha A la bola azul Sí, van dos o tres Tienen que estar campeando por 100% Es que no se oye nada, o sea, nada Ni andar, ni nada Es que vamos, tienen que estar esquinaos pero vamos, sí, pues Escucho gente, eh Por ahí, por ahí ¿Ahí? Sí Mira, mira ¿Todo? ¿Se ha ido? Mira, espera, espera, espera ¿Se ha ido? Sí, está muerto, está muerto Yo haría esta fortaleza de aquí Pillaría armas y nos piraríamos ya a matar a gentilla No, eso de que está Tiene un tío ahí, eh Te lo marco Son dos, ¿no? Uno batido Casi rematado Buenísimo O sea, está lleno tumbado Creo que no eran del mismo equipo Cielo Todos muertos ya Ahí tienes un autorreive, eh Aquí Tienes un tío La han hecho en las fortalezas Ahí, gente, ahí, gente En las fortalezas Si quieres puchearles o algo Y los matamos O pillamos una casa por el enfrente Sí, de atrás Un francazo de atrás Es un pringazo Esos son bots, eh Esos son bots Sí, ahí la derecha Estaba la fortaleza Sí, sí, se puede Se puede Pero tienes que matar a los tíos Para poder cogerlas ¿A los bots o...? ¿A los bots o...? ¿A los bots o...? No, a los que han hecho la fortaleza No, a los que han hecho la fortaleza Hay gente de Tonilo Que ha bloqueado Un tiro ¿Qué? Ahí, ahí Ahí Ríbeate, ríbeate Ahí Ríbeate, ríbeate Sí, sí, 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 ríbeate Cúrrete, córrete Se van Se van Están por el fondo ¡Eh! Cerca, cerca ¡Ah! Están muertos Se han matado Queda uno más, eh Por ahí al fondo Me curo, eh Eh, aquí está 2, 2, 2 Otro equipo Otro dúo, eh Ahí dentro Me he regalado la ligera Joder, qué putas ratas, tío Vamos afuera Nos van a dar la vuelta Nos van a dar la vuelta Me subo arriba, eh Por aquí Bueno Sí, me van a subir arriba Techo Nos van a entrar por ahí, eh Por esta puerta que está marcada Nos van a entrar Vale, vale, vale Tú cubres esa puerta Que si andas por ahí Lo veo, lo veo, lo veo No, aguanta, aguanta ¿Has entrado? Tiene que estar curando uno Sí, que no hay, tío ¿Tú crees que puedes aguantar ahí Mientras yo doy la vuelta? Sí Vale Y avísame si entramos a la vez Y avísame si entramos a la vez Y avísame si entramos a la vez Vale, está aquí, está aquí Ok ¿Entra? Lo aguanto, lo aguanto Entra rápido Lo aguanto, lo aguanto Estoy contigo, eh Estoy contigo Tienen una mina Ah, vale, vale Se han virado, se han virado Se han virado Puedes coger el lobado ya, eh Puedes coger tus armas Ya si puedes Vale, vale, vale Hay más equipos aparte de esos dos, eh Me lo haría pillar lo que sea ya Y tirarnos Vale, estoy listo Vale, hay dos personas apuntándonos en esa puerta Hay que salir por otro lado, eh Aquí en esta casa hay dos Porque tengo la ventaja de vista de pájaro esta Que está bogeada Hay uno cerca, eh Hay uno en la puerta donde te van campeando a ti Y otro en la casa del fondo Yo estoy corriendo, eh Si puedes correr conmigo por atrás del muro Uno ahí y el otro delante mío No sé, está dentro Tú cubres Mata a eso tú si quieres Y yo cubro a este Este tiene que salir ya Está corriendo Me lo encuentro ya Muerto Se está pinchando Rematado Hay más gente Por ahí Aquí tienes un redshirt Píllatelo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Aquí, delca Ha matido Lo he matado, ¿no? Qué buena Vale, en el edificio este de aquí hay más gente, eh Ese blanco que hay ahí Sí, 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 eso está ahí Buena, buena Pillo, pillo, zona ¿Tú guanta ahí? Sí, se ha girado Sí, se ha girado Va por la potopista Se sube arriba Tío, mi arma lo da de lejos, nano Qué puto reto Qué rato, tío Se sube arriba ¿Qué da qué? Un tiro Muerto, ¿no? Muerto Sí, muerto Sí, muerto Aquí tenemos dos más, ¿eh? Qué pasada Es que ha sido a gusto jugar, tío Es que ha sido a gusto Si ganamos no nos podéis pedir un deseo Qué leo Se están pegando estos, ¿eh? Se acaban de matar, ¿eh? Llegamos a altura Te he escuchado el soldado a morir ahí ¿Eh? ¿Soy detrás, eso, ah? Me has pegado Me has tuneado Me has pegado Bueno, vámonos para atrás Vamos a pillar a altura No hay disfunción Hostia, qué granada Me cago con él ¡Eh! ¡Saki, Saki! Punto Aéreo ¿Bueno? Aéreo, aéreo Han tirado un aéreo, ¿eh? Vete, vete, vete Sí, sí, bueno, bueno Me subo a la muralla por esta escalera, ¿eh? ¿Puedes subirte aquí arriba conmigo? Con la marca Yo te cubro, ¿eh? Vente, vente, vente Yo te cubro Vale, está justo el tío Va, tenemos gente aquí Y el que te ha disparado a ti Yo pillaría zona Me cargaría a los que están en la tienda Y lo voy a cortar Yo voy a hacer lo que tú me digas Tranquilo Lo que tú quieras Lo hacemos De todas maneras, igualmente Yo creo que Si se han matado Solo nos quedaría matar a ese dúo Y el que te ha disparado a ti Claro ¿Y ya estás arriba de una casa, cabrón? Eh, tengo Tito, tengo el micro aquí, nano Estaba jugando sin micro De aquí, coño ¿Cómo subo a esa casa? Han reanimado a uno, ¿eh? Han reanimado a uno, ¿eh? Pues aquí, a esta casa Te subes a esa Y de esa otra Te soltas a esta Hay dos en tienda En esa hay dos Y en esa otra También hay gente Me subo a la muralla Y les pillo zona por delante Sube donde quieras, tío Yo estoy buscando Como subir a una casa Aquí tienes Aquí tienes una tirolina Aquí, aquí Aquí tienes una tirolina igualmente Mira aquí abajo Se sube Abatido ¡Qué maravilla, chico! De jugar así a esto Estoy en la muralla Aquí una vez perdimos Aquí una vez perdimos una partida muy Uy, reñida ¿Te acuerdas, no? Ya no Crack Abatido También Tío, yo no sé qué arma lleva, nano Pero me la tiro Ahora luego me la dices Porque quiero Quiero tu arma Eh, me han tirado un mortero Tengo uno debajo, ¿eh? Hostia, hostia Que me lo como yo también No, no, no Uno debajo Cuidado, cuidado ¿Lo debajo? Sí, debajo, amigo No, a la derecha Está por aquí Está por aquí debajo, tío Ya no Eh, ataque aéreo Aéreo, aéreo Cuidado, ¿eh? Sí, sí, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me ha quedado, ha tío, dentro Hostia, qué es lo más Hostia, qué es lo más Qué rato He batido muy dentro, ¿eh? Solo queda uno Si te lo cargas Vale, remata, remata Qué buena Ya está Qué buena Vamos a revivir de esta puta Sí, nano Yo no sé qué arma será esa, pero Eh, un morterito, nano Vale, tiene un vao Que tenemos más gente, ¿eh? Ah, no me deja comprarlo Aquí, eh, al Eh, cruzan Por delante nuestro Un toque ese Me dispara otro Me curo, ¿eh? Están por el quad Por el quad Por aquí, cruzando por el quad Por ahí justo Espera, te dejo mortero por aquí Me van a entrar aquí entonces ¿Puede ser, no? Uno muerto Estaba en el quad justo el tío, ¿eh? En el quad Le va a pido a uno Eh, no, se ha revivido Le va a pido a uno Eh, no, se ha revivido Sí, ese, ese se ha revivido Era el mío Pero no, da igual Tienes que tener otro, ¿eh? Le va a pido a uno No sé, ¿eh? El otro no sé Me tuvo la muralla Ah, no puedo Está aquí Conmigo Roto Me tengo que curar ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? No, estoy bien, estoy bien Está ahí detrás Vale Te buceamos si quieres Se está yendo para atrás Vale Está aquí Vámonos Muerto Buceando, chicos Eh 30 personas quedan, ¿no? Eh, 20 ¿Y qué llevas? Eh, 24 kills Porque no paras de matar a gente Tiro una caja de balas Y tiro una caja de chapas Aquí ahora Yo la tiro Y para arriba Eh Y a última con estilo, ¿eh? A ver si se nos queda tan fácil A ver si se nos queda tan fácil Como el otro día Por aquí tenemos que tener gente segura Saliendo de la observatoria, ¿eh? Pelamos Sí, por fin Yo creo Así que vamos a mirarlo un poquito derecho Vale Se pegan francos ahí justo Voy a ser Vamos a rotar a la izquierda Y pillamos una casilla Tírate el paracaídas Aquí puedes Si pegas un dolfín de ahí F aquí arriba Abre el paracaídas Hace así Y lo abres Por ahí en la montaña Ya no los veo Y los escucho tampoco Mira, si los veo Ah, pero estamos bien Aquí estamos Nos metemos en esta casa aquí Hasta que cierre el punto Otra cosa Mierda, me han disparado Eh, te pegan Los de arriba Le disparo, le disparo yo Qué ratas son esos tíos Madre mía Qué puta rata Aquí me marcan dos Y aquí salen Aquí hay otro Es para donde cierre Depende de donde cierre Nos tenemos que mover o no Buah, estamos de lujo Estamos de lujo Eh, madre mía Que tú no me ha pegado Mierda a esa escena No, pero que se muera Muy bien, eh Tú dirías que vamos a ganar Esta partida, Kile Si los camperos Estos se mueren O los matan Si, si no No me jodas, tío ¿Cómo que no? No me jodas No me puedo meter Ahí a una mala Es que esos tienen La mejor zona Es que esos tienen La mejor zona Si esos no mueren Y les tiran el punto Les tiramos un morterito Se meten pa' dentro Y entramos a tope Yo entro con el cuchillo Y han salido Han salido Pues acabáis de perder La partida, campeones Quedan ocho Madre mía, nene Pero que tira un mortero Por ahí, a algún lado Si están descubiertos No, no, no Aguántalo, aguántalo Aguántalo Está bien, ¿no? ¿Ses personas? No, no Pero que esto está ganado No me lo puedo creer ¿Cuánto tira? Eh, arriba Se ha vuelto a subir Yo voy a tirar un mortero ya Que quedan pocos, eh Tenemos que movernos Y ellos se tienen que mover también Se lo he tirado ya a la casa de ellos Tenemos que pillar esta zona, eh Tenemos que pillar esta casa Quedan dos personas Queda un dúo ¿No? Eh No, no Quedan más de un dúo Eso ha liado Quedan tres dúos Vale, es que estén atentos a los que tienen que saltar, eh Que si saltan están muertos Quedan cuatro personas Está pinchado, tío, el bicho Quedan cuatro personas Sí Y eso van a salir Han salido ya, eh Esa gente Que me pegan a través, tú ¿Te revives, te revives? Me han tumbado He tirado un aire encima, eh Sí, sí No pueden pusear, eh No pueden pusear, eh No pueden pusear, no pueden pusear, no pueden pusear Oh, la lua No, no, no No, no, no No, no No acabo de ver, ¿no? No acabo de ver ¿Qué vienen? ¡Mierda! 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 A tierra, a tierra Vienen, tienen que venir, eh Ya loot Vienen, tienen que venir, eh Sí Vale Cruza, cruza ya Que le están pegando a ellos Cruza, cruza No, me pega a otro, tío Uff, me salvó Mires, mires la casa, eh ¡Mierda! Y subete arriba, eh Mierda, y subete arriba Los otros, estoy porque están fachando Son la everybody Alcá ¿Huién, alguien, ahí Queda, Queda Queda Enfà Queda 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 Veo, 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 veo No, que la otro, que la otro Que la otro Que la otra Por la derecha lo tienes que tener, eh Por ahí cerca ya, eh No Un tiro, un tiro Un tiro, eh ¡Uuu! ¡Eh! Y ya estarías, señores Si ganáis te dono mis... No hombre, no me digas eso, tío, por todo Y ya estarías, chicos Y partidita con Killio Con un montón de bajas, matando el último arrojadito Y si, chicos, tranquilamente Si esto es así Si se juega con cabeza, se gana fácil, chicos Que maravilla, chicos Es que que gusto me da jugar contigo, Killio, de verdad Es una verdadera maravilla, tío Muchas gracias, tío, por esta pedazo de partida que me ha vuelto a regalar, tío Vamos a ver si me sale lo de cuchillador No, me sale ricachón Pues no sé por qué, la verdad Un segundito Voy al baño, chicos Un segundito Un segundito